Música Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Música Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un gorrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Yo anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Sin primavera Y anduve por ahí de bar en bar Y que su adiós dejó Llorando sin poderme la olvidar 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 Gastándome la piel en recordar Llorando sin poderme la olvidar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar